hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate soy una lituana que vive en méxico y bienvenidos a este nuevo vídeo del mes de diciembre como pueden ver del título del vídeo el día de hoy quiero compartirles algunos trabajos o profesiones no sé cómo ponerle mejor digamos así que no existen en lituania que no verán digamos que a la gente haciendo esos trabajos esas cosas digamos así o dedicándose a eso en lituania así que si les gustaría saber conocer cuáles son obviamente quieren saber este vídeo se me ocurrió que este vídeo puede ser pues una buena idea digamos así hasta porque también es como parte de la vida en no sé de la gente en un país digamos así hay cosas que existen en un país y otras que existen en otro país digamos así y algunas cosas muy normales en por ejemplo pueden ser muy normales en méxico y poco comunes en lituania o inexistentes en este caso digamos así en digamos que también antes de compartirles esos trabajos no quiero que nadie lo tome como a mal como de que me estoy riendo tal vez de la gente que se dedica a esto o algo así nada que ver con eso simplemente quiero que conozcan pues esa parte digamos así a la parte laboral por así decirlo por si tal vez algún día van a lituania y pues no sé de repente se levantan y dicen pues me está yendo muy mal no estoy encontrando nada o lo que sea y este me voy a dedicar por mientras a esto pues sepan que algunas cosas no se hacen o no las van a poder hacer bueno y el primer trabajo que yo puse en la lista obviamente puede haber más digamos así pero tampoco quiero hacer este vídeo de 30 minutos de largo es el trabajo o la profesión no sé cuál sea digamos que la palabra más adecuada es el trabajo de organillero yo desconozco si eso exista o sea en otros países o sea si existen en bolivia en perú en argentina en panamá desconozco si ustedes me ven de otros lados digamos así este de otros países déjenme saber si el organillero existe o sea si hay gente que toca pues ese instrumento digamos que en las calles y por eso pide dinero básicamente y de eso viven según yo lo entiendo o esa es la idea que yo tengo pues en lituania no existen realmente ese instrumento musical para mí es como no sé como algo del museo por así decirlo pero no en el mal sentido sino que es muy bonito es muy exótico digamos así para los lituanos ver un instrumento así que pues en las calles de lituania no vas a poder haber así que nadie en lituania vive de eso el siguiente trabajo o profesión que no existe en lituania es el como aquí llaman el viene viene es decir hay gente en las calles que te entre comillas ayudan digamos que a estacionarte tu carro tu motocicleta tal vez también no necesariamente en todas las calles pero en muchas calles de la ciudad de méxico al menos y pues les tienes que dar al dinero unas cuantas monedas tres cinco no sé cuántos pesos digamos que algunos hasta tienen su tarifa por así decirlo y sería bueno que fuera como voluntario pero digamos que a veces realmente hasta casi que te reclaman digamos así porque dicen que no van a cuidar a tu coche que le puede pasar algo lamentablemente pues así funciona por así por así decirlo incluso pues en los supermercados hay gente que pues hace esto digamos así o sea no solamente en las calles sino que dentro del estacionamiento de lo de algún supermercado los pueden ver no sé si nomás que si cambia les cambian el nombre digamos así si no les no les llaman el viene viene digamos así y pues básicamente hay gente que se dedica a eso yo entiendo que se dedican a esto normalmente supongo que a la gente que nos tiene estudios no tiene pues o no ha podido tal vez encontrar otro tipo de trabajo y pues en lituania no hay gente que se dedique a esto o ustedes solitos van a tener que estacionar a sus coches y también moverse del lugar la siguiente profesión por así decirlo el trabajo que no existe en lituania pero que si existió hace unos cuantos años será unos días tal vez a alguien se le había ocurrido que sería una buena idea esa no sé como qué nombre digamos que ponerles así que voy a llamar a esas personas ayudantes digamos así en el supermercado normalmente son personas mayores o sea de tercera edad que supongo que hacen ese trabajo no por gusto obviamente a lo mejor algunos lo hacen por gusto en el sentido de que quieren convivir con más gente digamos así porque la gente de tercera edad muchas veces no tiene pues con quién hablar y todo eso pero yo creo que más que nada lo hacen por necesidad porque te ayudan con tus compras o sea las guardan en las bolsas o en el carrito si tú así lo prefieres y les das unas monedas de nuevo 3 5 10 pesos lo que uno considere lo que uno pueda técnicamente de nuevo no no es obligatorio digamos así pero la gente lo hace obviamente desconozco cuánto se ganan en unas horas o en un día cuántas horas están en el día digamos así y este y en lituania no existe digo lo habían hecho pero no tanto para la gente de tercera edad sino para cualquier bueno no cualquier persona digamos así básicamente la gente que trabajaba en tiendas usa como cajeros pero necesitaban más gente que estuvieran digamos que al final de la caja y este y te ayudarán digamos que con tus compras pero eso como que no se no pegó yo creo lo que sea y no existe entonces en lituania al igual que no existen personas que básicamente te ayudan a guardar las cosas o sea tus compras en tu coche o sea volvemos al estacionamiento digamos así este eso no existe en lituania tú solito lo haces todo otra profesión que no existe en lituania y también que para los lituanos yo creo que es algo como de no sé de un libro de historia o algo así busqué cómo se llaman porque sinceramente yo no sabía cómo se llamaban pues esas personas hay varios nombres no sé cómo ustedes lo conozcan mejor por ejemplo bolero lustrador de zapatos o limpia botas es decir personas que se dedican en las calles de la ciudad de méxico hablo de la ciudad de méxico los he visto en otros lugares también pero bueno como la mayor parte del tiempo yo paso aquí porque vivo aquí pues éste a son personas que se dedican a limpiar a los zapatos la mayoría de las veces he visto que se lo hacen o sea a los hombres no sé tal vez los hombres cuidan más sus zapatos o lo que sea la verdad hay cosas como curiosidades que pues nunca he preguntado a la gente el por qué pero si ustedes me quieren explicar el por qué pues lo pueden hacer en los comentarios obviamente entonces así te limpian digamos así o sea como dejan brillantes digamos así tus zapatitos se tienen sus sillitas y todo esto desconozco ahí sí como cuál es el costo si depende del zapato si depende del bolero de la zona de la ciudad lo desconozco pero como sea esa profesión o ese trabajo en lituania no existe posiblemente tal vez hace 50 100 o 150 años si existía pero ahora ya no y bueno la última profesión o trabajo que no existe en lituania digo la última de mi lista si me pongo a pensar supongo que pues pondría más cosas en la lista y a lo mejor en un futuro hago una segunda parte de este vídeo no sé de nuevo a qué nombre tienen esas personas exactamente yo los voy a llamar como policías de tránsito digamos así pero no me refiero a los que andan en coches porque realmente hay este policías de tránsito que andan en coches en como en patrullas digamos así te detienen todo eso no me refiero los que están parados en las calles en las avenidas y según que ponen pues el orden lo pongo en comillas entre comillas porque realmente en mi humilde opinión y en la de bastantes mexicanos con los que he hablado realmente no sirven o sea no son necesarios digamos así se supone que ayudan a para que la gente no se cruce más rápido a la o sea como que se mueva más rápido y cruce más rápido la calle o que los carros o los buses pasen más rápido pero digo si está el semáforo para que está esa persona con este o sea silbando y moviendo sus brazos para la izquierda a la derecha y todo esto la verdad es que no tiene sentido para mí como lituana este ese trabajo esa profesión pero obviamente por otro lado me alegro que alguien pues tenga ese trabajo aunque sea tal vez no puede tener otro trabajo no logra encontrar otro trabajo por falta de estudios muchas veces muchas veces digamos así y esté y qué buena que tenga ese trabajo que tampoco creo que sea muy fácil estar todo el día o varias horas esté en la calle con el frío con el calor con la lluvia de repente digamos así pero digamos este tiene ese lado que no tiene sentido para mí y para al menos algunos de los mexicanos y pues ese trabajo no existe en lituania y pues nada hasta aquí este videíto sobre cinco trabajos a cinco puestos de trabajo o profesiones que no existen en el lituania así que si ustedes se dedican a esto o piensan que podrían dedicarse a esto en lituania en el peor de los casos por así decirlo pues bueno tal vez es su sueño hacerlo en lituania digamos así sepan que no lo van a poder hacer porque pues no existen esos trabajos no existen esas profesiones la gente no se dedica a esto posiblemente algunas cosas si se dedicaban antes hace pues décadas o incluso siglos pero ahora ya no y pues nada espero que este vídeo les haya gustado por favor denle me gusta que esto pues ayuda a llegar a más gente aquí en youtube por lo de los algoritmos y todo esto y pues también ayuda a alcanzar a más gente digamos que busca información sobre el lituania compartan este vídeo con la gente que esté buscando información sobre mi país natal lituania y sobre los trabajos tal vez en el lituania déjenme sus preguntas o dudas si es que las tienen suscríbanse este su canal les mando muchos besos y abrazos y nos vemos en el próximo vídeo